Y baby perdóname, eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé, eh, hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname, eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé, eh, hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas, los días son fríos, la verdad te juro ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo y contigo que no he podido resolver Hoy no creías que después de irme no iba a volver Hoy son poesías todo eso que no pudimos ser Nos enredamos en un juego de a dos Pero esta vez perdió el que más apostó Dicen que el amor te hace sentir mejor Ey, pero no si vos amas y el otro no Ey, ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que sé bien que no está Ey, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo detesto Mami, en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es esto Perdóname Y baby perdóname, eh, si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te ame, eh, hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname, eh, si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te ame, eh, hoy ya no estoy para ti Akzenkara, baby Akzenkara, baby Akzenkara, baby Akzenkara, baby Gracias.